Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a realizar de una forma super sencilla y fácil un dibujo de un gato y luego le añadiremos unas alas. Empezaríamos por la cabeza, desde por aquí, y haríamos estas curvitas por aquí, hasta aquí. Dejaríamos ese huequecito, y hasta aquí. Añadiremos por aquí arriba, dejaríamos esta parte, y haríamos la primera de las orejas. Así hasta por aquí, bajamos un poquito más, y haríamos esta segunda. Bajaremos hasta más o menos por aquí, le dibujaríamos el ojo, haríamos por aquí, así, y ahí. Desde por aquí, dejaríamos un pelín de espacio, y haríamos así, hasta aquí. En esta zona, haríamos así, y sin llegar a tocar, dejaríamos ese espacio ahí. Continuaríamos hacia abajo, y haríamos una de las patas, subiríamos por aquí, y al igual que hemos hecho antes, sin llegar a tocar, dejaríamos ese espacio por ahí. Hasta aquí, hasta aquí, por aquí, en un momento lo dejaríamos ahí, añadiremos esta otra pata, hasta por aquí. Bajamos recto, y hasta ahí, en esta zona, haríamos, ahora hacia arriba. Esta otra curva, tal que así, de momento lo dejaremos, haríamos ahora la espalda, y de momento ahí. Ahora añadiremos las alas, haríamos desde aquí, así, y ahora esta otra curva. Hasta por aquí Terminaríamos la zona de abajo Añadiéndole el rabito Sin llegar a tocar ninguna de las formas que hemos hecho antes Haríamos Por aquí Y hasta por aquí Volvemos Y hasta ahí Retomamos las alas Haríamos Desde esta zona Así Haríamos una curvita Y un piquito que se metería un poquito así en la espalda Haríamos así Este otro igual Volvemos Y este último Hasta ahí Ahora En el interior Añadiríamos Desde por aquí Sin llegar a tocar esa primera Haríamos así Y hasta este lado Haríamos Por aquí Bajaríamos Hasta llegar por aquí Volvemos Bueno Haríamos así Y así Ahora Ahora El siguiente Igual Empezaríamos con este piquito por aquí Sin llegar a tocar Esa que ya habíamos hecho Hasta esta zona de aquí Desde esta Volveríamos a hacer otra de las formas Hasta la mitad Y así Y por último Esta otra Desde aquí Igual Sin tocar Y Hasta aquí Volvemos Hasta aquí Y ya tendríamos hecho este dibujo de este gato Solo con líneas Ahora quedaría Rellenar cada una de las partes Excepto el ojo Y estas formas que hemos hecho En el ala Y una vez rellenadas cada una de las partes Este sería el resultado de este gato Espero que os haya gustado Que os haya sido fácil realizarle vosotros Y nos veríamos en mis próximos vídeos Gracias